Buenas que tal chavales como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como veis hoy estoy pues jugando un poquitito a este juego que me está gustando estamos en la en la beta de este smite tactics y me está gustando muchísimo este jueguito está muy chulo está jugando un poquito ya estoy como veréis a un nivelcito 17 nivel 17 he estado jugando un poco con Zeus con Melona con los dioses mirando las cartas toda la colección que tengo y os voy a enseñar un poco las cartas que que hay en este juego el dios y luego elegimos las cartas sobre todo van saliendo algunas bueno son cartas mejor las habilidades o hacer daño pero luego hay de los monstruos como los veis es el de y os salen los monstruitos está me está gustando muchísimo y mira que hay bastantes juegos ahora mismo que han salido en estos meses de de cartas juegos de tableros sobre todo así de estrategia estrategia táctica podemos decirlo y aquí estoy con él los dioses que están muy guapos y bueno está la carta como veis la descripción pues os salen las habilidades o sea de beneficio o de daño nos pusimos aquí a haber jugado las cartas pues bueno sería esto está guapo también luego tenemos las cartas neutrales que valdríamos podemos ser las de las de su dios como veis dos de cada tipo y hasta máxima 25 y luego podemos mezclarlas con las neutrales que son éstas del relámpago y listo diablillo de fuego la hiena león de nemea la arpia pasea la ambición mercenario como veis lógicamente como veis algunas que están claras son las que yo tengo las que están a todo color y las que están en blanco y negro son bueno pues pues cartas que no tengo o que las tengo en el mazo vale como por ejemplo aquí que veis que tengo el candado límite de cartas 2 las tengo en el mazo y esta lo está en blanco y negro y está en blanco y negro y pone cero y no lo tengo y no pone nada el candado sí que son las cartas que tengo ahí en el mazo que veis ahí a la izquierda más cartas neutrales sobre todo la chulada de dependen dependen Huay, portador gigante, sagitario y sátiro rapaz, suku, rey demoniadoro, can, guerrero nacon, fanwage, gigante corajado, gigante de guerra, guardián de la luna, furia, furias ya tengo las dos, pero casi que no tengo ninguna, tengo 5 sobres para abrir, voy a abrirlos ahora a ver si me sale alguna carta nueva. Tengo las dos, Hidra Lemea no tengo ninguna, el sátiro escordador tampoco, Wurt Brute si, tengo las dos, maestro de cuchillas no tengo ninguno, y el gigante de fuego tampoco. Ey, de Odín, de Odín, está Odín aquí, lo tenemos a Odín también con el panda como veis, Dagath, una carta tradicional, bueno, cartas de hechizos, como digo, de daño o de beneficio, ¿no? que nos dan beneficios a nuestras unidades o en el tablero, somos inmunes, robamos una carta, ¿qué más tenemos por aquí? Poderío, beneficio, de momento, todas son cartas de beneficio. Quiero enseñaros un poco a los monstruos, a la chulada, ahí sale, pues un dios nada más y nada menos, ratas de ox, que bueno, a la vez que le ha entre una rata y una ardilla, un placer, otorga poderes, regalos, aquí tenemos otro dios. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro dios también, este no lo tengo, que si lo tengo, también a Thor, si los tengo también, a los dos, las dos cartas que, ponéis el candadito, a Sol no lo tengo, de la de Ring, forzar, frenesí, cartas de beneficio, y tengo a Loki, hay que enseñaros a Loki, ahí está Loki, a este Loki no lo tengo, pero y a Freya tampoco lo tengo. Luego tengo los de Ra, las cartas, así decirlo, de Egipto, el dios Egipto, Egipcio, a Ra por aquí, y bueno, hay tres tipos, eso podemos coger aquí si giramos, desgarrar, pero que son diferentes, ahí veis, este, los dioses, esta no tengo ninguna, tampoco tengo ninguna, cataclispo, tengo las dos, tengo por aquí, de estas si tengo las dos, en Dinela si tengo las dos, también de Bastet, otro dios, armadura celestial, no tengo ninguna, meditación, si tengo las dos, sacrificio también, salud también, y Sobek, no tengo ninguna, de Dios, Anjur, si tengo las dos, cerca de dos, poco, también lo tengo las dos, pero no bajo, no bajo, si que no tengo ninguna, ni apaciguar, ni explosión, ni Creepy, vamos a ver a Creepy, reclutador, aniquilación, Toth, adiós, Neid, otro adiós, en este caso nerviosa, libro de Toth, tributo y ritual, último suspiro, estas dos aquí no las tengo, esta si, bueno, las dos cartas, ejecutar, y Reef, Reef, que también tengo esta carta, y aquí tengo estas cuatro últimas, por así decirlo, las más importantes, o las de mayor necesidad de, de, 9, 8, 8, 6, Anubis, Anubis, muy guapa, bueno, voy a pasar a la de Nugua, contemplación, ajade, ahí está el líder, Nugua, podemos poner cualquiera de estas dos cartas de líder, ahí veis ya un poco más fluctuista, cuchilla de media luna, navaja, si te las tengo, silenciar y calamilla también, conducto, estas de aquí, de estas dos de abajo, no las tengo ninguna, transfusión, tendina celestial, y las dos de arriba tampoco, golpear, y estas dos, mente, sifón, y premio, ¿qué más? ahí está, dioses, muy guapo, muy guapo, hoji, hoji, evo, o dos, forja cuchillas, que no tengo ninguna, evocar tampoco, y este dios, neta, odiosa, tampoco tengo ninguna, grande, si la tengo, y evolucionar, ¿qué más hay en este? eeeh, su, wukong, este dios, también bastante guapo, bastante guapo, ¿ah? otro dios que sí, tengo las dos cartas, otro más, estos tres de arriba, nada, rey dragón, ¿qué más? voy a pasar a velona, enseñar un poco las cartas, bueno, velona, las dos opciones que hay de líder, o esta, o esta, discordancia, pestañeo, baluarte, armamento, maniobra, bueno, cartas de hechizo, hechizos, alto, tenacidad, nox, marcha, guardiar, costurje, grilletes, ¿qué más tenemos por aquí? Venus, ya empezamos con, dios, una diosa, rabia de batalla, cupido, otro dios, reforzar, aceleración, lluvia de arcos, mercurio, lo veis, y promueve, ¿qué más? Reclutar, ahí está, y Hano, que no lo tengo, no falta, Hércules, que si lo tengo, clava, superado, vulcano, deshonroso, Silvano, Good morning, Gruber, time to get up, this forest needs our protection, y, Terra, que está, a ver si la, voy a poner, ahí está, ahora, está muy guapa, vale, que me queda, me queda, vale, Ganesha, ahí veis, cartas, cartas, cartas todas, de tema de los pilares, trabajan bastante con, con pilares, para ir poniendo, y te vayan subiendo daño, o perjudique, algo, y vas poniendo pilares, no bastante, cartas de ese tipo, Dios, otra estructura, lo veis, Moskja, Pilar, Dioses y estructuras, no? aquí hay seis cartas, que no tengo, eh, bueno, seis cartas, que no, que no tengo ninguna, voy a abrir, tengo ganas de abrir, ya los sobrecitos, pero, voy a, a mostraros, a ver, y a mano, y tal, y Dios, buena pinta, eh, muy guapo, muy chulo, que más, me queda el último, me queda el, el último, ofrenda, eh, aquí, un bad, bad, a mis palabras, mi hermana, fuerte, o pensa, otro Dios, otro Dios, tampoco tengo, y otra Diosa, bueno, la misma, pero con diferentes, eh, la misma, no importa, no importa, como oscuro, este mundo, puede ser, no, 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 chac es lo mismo, pero, lo único que cambia es la inventaria, eh, estos dos, si los tengo los, y los otros dos no, Amufengkab, otro Dios, mi culo de sangre, alza la tumba, cabracán, ninguna tengo, cortar, putrefacción, y maldición, y, en principio, eh, ya os he enseñado todas las cartas, las que tengo, las que no tengo, bien, voy a abrir los, los sobrecillos, venga, las sobres, como sabéis, pues vienen, cinco cartas, recompensa, contaminada, que como veis, esto está en beta, no veis que alguna de las traducciones, no están ni traducidas, alguna de las cartas, no están, no están traducidas al español, no, supongo que luego, cuando rematen el juego, eh, lo meterán todo, bien al 100%, espinas, aumenta el daño de retorno de una unidad aliada por dos, y, H of Fain, inmune cuerpo a cuerpo, una carta común, bueno, tres cartas comunes, vamos a ver la otra, una rara, explosión centralizada, implica tres puntos de daño a un enemigo, después cura un aliado, por tres puntos de salud, y esta última, zona vacía, bueno, nada interesante, quizá se sabrá una que no tenga, una o dos, vamos a abrir otro, ojo, había, puede que haya una legendaria ahí, una carta común, espinas, aumenta el daño de retorno de una unidad aliada en por dos, una común, para Zeus, esta es para, hombre, ahí está, un épico, épico, sí señor, suponente no, puede ser gritos de guerra, tres, épico, sí señor, otro dios para la buchaca, hiena, neutral, dos, dos, o tengo más uno, más uno, cuando una bestia aliada, entra al campo de batalla, babuino, aquí también veis que es una bestia rara, y que no, 3-7 nada menos, cuesta 6 de maná, pasivo, y guardia, y no sé, tenía un par de cositas más, pero no están traducidas, ¿qué más? y, pues otro dios, de Ganesha también, sí señor, Agni, bueno, vamos a abrir otro más, tenemos una carta común, una maniobra avanzada, intercambio de la posición de dos unidades, ¿qué más tenemos por aquí? colmena, una estructura, carta común, otra carta común, dios, Kepri, infileja un punto de daño a todas las unidades, y después cura, todos aliados en uno, carta rara, le rá, mata a un aliado, y roba cartas iguales, al valor de su ataque, y, enfurecer, le otorga, 3-3, a un aliado, mueren al final del turno, de momento, quedando paquetillo más, venga, los sobrecillos, tenemos por un lado, común, sonroso, inflige 4 de daño a todos los enemigos, que no están adyacentes a otros enemigos, Nike, un dios, de 6 de maná inmune, hechizos, a los hechizos enemigos, 6-5, nada más y nada menos, para Zeus, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Odín, carta común, inflige un punto de daño a un enemigo, y despliega un cazador baldito, aquí tenemos arquero decrépito, despliega dos fracturas decrépitas, una carta rara, 1-1, y, pues nada, una carta monstruo, no, no es un monstruo, es una carta que le otorga 1-1, a una unidad aliada, por cada bestia que controlas, bueno, vamos a abrir el último sabre, y a ver qué hay por aquí, carta común, surf, cargaría dos adyacentes, es 1, una carta épica más, que ya salió antes, pero bueno, así tendría las dos, venganza divina, inflige cuatro daños a dos señales, que no son dioses, apaciguar, también es una carta épica, de ra, mata una unidad, al día de reduce, el costo de las cartas, en tu mano, por 1, y la última, pues otro baduino, bueno, dos épicas, muy bien, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis chicos, os quería enseñar un poquitito, bueno, abrir los sobres, y sobre todo, pues, ahí veis el nivel que tengo, las estadísticas, tengo rango 30, nivel 17, y aprendiendo muchísimo, cada vez que se juega, se va aprendiendo, y te puede tocar, gente que controla muchísimo, como gente a nivel, o por debajo, pero bueno, jugando poquito a poco, y aprendiendo, las mecánicas, en esta beta, para Xbox, que tenía muchísimas ganas, de tener un juego así, desde hace muchísimo, siempre me han gustado, los juegos de estrategia táctica, hexágonos y demás, y este, me da esa posibilidad, pues nada, quería enseñaros en este vídeo, quiero extenderme más, un poco las cartas, que nos pueden salir, de todos los dioses, todos los mazos, de esos siete posibles, y las cartas, que nos pueden salir, y bueno, en esos cinco sobres, que he abierto, las cartas, que me han salido, pues os voy a dejar aquí, os mando un saludo, y os espero, en el siguiente vídeo, con más vídeos, adiós, con más vídeos,